Bueno, sí, ya estábamos de regreso Vamos a lo de la foto ¿Para dónde salen? ¿Para dónde salen? ¿Para dónde salen? Para allá Para allá sale la foto ¿Para allá? No, para allá no ¿Para allá? Suárez Suárez Está grabando, detenérmelo, voy a tomar la foto Ahí está grabando, ahí está grabando Tira la imagen No, no, no No, no, no Polibomba Pórenlo después porque no tenemos tiempo ¡Campo! ¡Vamos! 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 Tiempo largo trabajo sino que tenían gran relajo para una foto. ¡Vamos a entregar los premios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gordo? No, traigo. Y ese gordo. Por favor, si me hacen un llamado a las capitanas, a las formadoras, porque el orden te va a tragar. Sí, somos. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios! ¡Teneme el agua! Ponemelo por ahí, en el muro. Ya pelota, la verde se va a entregar. La verde se va a entregar. ¡Y una! ¡Qué nariz! ¡Vaya! Vea, vea, qué boat. ¿De quién es el primer hogar? este es el premio que se hubiesen podido llevar si hubieran ganado la máxima galeadora compañeras de la premiación y si nos llevamos los trofeos para la cancha aquí hay menos espacio aquí hay menos espacio queremos que hable Kathy como un gusto haber venido yo me llevo el freno a otro lugar si es merecido me lo tengo por el viaje que ha hecho no se puede con la otra cámara se hizo 7 goles un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso para Kathy bien vamos a tener a bien premiar a la portera menos vencida yo quería entregar uno también para la foto de recuerdo un aplauso un aplauso un aplauso bien queremos premiar también al cuarto lugar y este corresponde a los alumnos del INVAC ¿de aquí que llegamos? un aplauso un aplauso y este acá No puedo aplaudir, lo siento. Queremos entregar también el tercer lugar y corresponde al equipo de Salvador, que es de San Antonio en medio y queremos darles las gracias por venir hasta acá de tan lejos a visitarnos. Primero yo pues, algún día los vamos a visitar a ustedes por allá. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta cuadrangular. Vamos a tener a bien entregar el segundo lugar y corresponde al Departivo Las Lunetas. ¡Que sean fuertes los aplausos! ¡Que sean fuertes los aplausos! Ahora tengo que llamar a todo el equipo de San Antonio Laja para entregar el primer lugar. ¡Que sean fuertes los aplausos para el equipo de Antonio Laja y la coordinadora del grupo de vacinados. Así mismo queremos agradecer de manera muy especial... La cual ya está en transmisión. Queremos agradecer de manera muy especial a... El patrocinador que nos donó los premios para esta cuadrangular. A Jorge Gutiérrez y Sender Gutiérrez. Y a cada uno de ustedes acompañaron en esta tarde. Muchísimas gracias a los equipos, personas que nos ayudaron a cocinar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Y feliz de todo su trabajo. Quiero darles gracias primeramente a Dios por habernos permitido venir a conocer este lugar muy bonito. Luego seguidamente a todas ustedes que nos han recibido muy bien. Nosotros los esperamos allá también. Les vamos a hacer una invitación, vamos a hacer un torneo y esperamos que vayan. Y luego muchísimas gracias a Chero que nos invitó. Nos divertimos muchísimo. Y la intención es de hacer más amistades. Es la prioridad que traíamos y lo hicimos. Así que gracias. 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 No sé si el gran respeto no queda atrás. Bastante agradecido por la buena amabilidad que ustedes tuvieron con nosotros. Igualmente gracias. Igualmente gracias. Gracias. Ok. Nos vemos. Igualmente. Igualmente. Gracias. Salud. Que tengan buen viaje. Esperemos volverla a ver. Ok. Vemos. Bueno nosotros nos vamos de San Antonio Las Lajas. Las muchachas van precisas. Por allá veo que se están tomando fotos. Porque a mí no me llaman. Saben de que yo soy bien fotogénico. Este. Te escribo mensajes todas las noches pero los borro. Pa' quedar en visto. Ese mal rato mejor me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande. Salud. Vamos. Bueno pues. Gracias. De nada. Gracias. Ok. Hola. ¿Foto quieren? Van a seguir su página. Estas imágenes nos vamos a ir despidiendo viejones. Hola. Nos despedimos viejones. Ya las imágenes de subirlos al bus. Ha sido un día muy exitoso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Eh. Saludos. Bendiciones. Chau chau. Chaparra anda bola.